A esa mujer que yo entregué mi vida A esa mujer que protege mis crías A esa mujer inteligente y bella Siempre la amaré toda la vida A esa mujer sea joven o anciana Tenga el pelo negro, rubio o con canas A esa mujer que trabaja en la casa No importa si soy pobre o rico, ella me ama Esa manera de cada cual, cada mujer es un mundo ideal Es sentir que a uno lo ama Que sientan lo que uno siente Entregarse uno a ella, de invierno a primavera A esa mujer hay que amarla toda la vida Siempre brinda lo mejor, nunca te olvida No importa si es la tuya o la mía Cada cual tiene su amor, cada cual tiene su vida Para amarla A esa mujer que da sin que le pidan A esa mujer que alegra cada día A esa mujer de mirada sincera Siempre la amaré toda la vida A esa mujer que da todo por nada Tierna y femenina pero liberada A esa mujer tenemos que cuidarla Darle amor, darle ternura, respetarla Esa manera de cada cual, cada mujer es un mundo ideal Es sentir que a uno lo ama Que sientan lo que uno siente De entregarse uno a ella, de invierno a primavera A esa mujer hay que amarla toda la vida Siempre brinda lo mejor, nunca te olvida No importa si es la tuya o la mía Cada cual tiene su amor Cada cual tiene su vida para amarla A esa mujer hay que amarla toda la vida Mujer abuela, mujer esposa Mujer la hija, mujer la madre Todas preciosas A esa mujer hay que amarla toda la vida En un mundo lleno de engaños Siempre tiene flor de labio Una linda sonrisa para ti A esa mujer hay que amarla toda la vida Toda la vida, toda la vida En las buenas y en las malas Ella es tu fiel compañera A esa mujer hay que amarla toda la vida La mujer que yo quiero es sencilla No tome cuento, es femenina Y bien liberada Y bien liberada A esa mujer hay que amarla toda la vida Pero la vida te da su amor Ella es la cura de tu dolor Comparte todo contigo A esa mujer hay que amarla toda la vida A esa mujer hay que amarla toda la vida La grande o la más chiquita En un jardín con la flor Y sin amor te marchita A esa mujer hay que amarla toda la vida José Roderán y Montañez Rinden honor a cada mujer A su ternura infinita A esa mujer hay que amarla toda la vida